¡Vete a la porra! ¡Te hago un coche! Ya, en serio, gente, voy a hacer un pregunta-respuestas Así todo magistral Va a ser una pasada Pregunten sus preguntas Y yo les responderé sus respuestas Os dejo un poco de música Para que YouTube no lo detecte como un short el vídeo, ¿vale? ¡Vete a la porra! ¡Vete a la porra!